Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche. ¿A qué esperas? Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver. Creo que fue Javi. ¿Tu ex marido? Me has querido joder pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿A quién debería preguntar? ¡Albert López! ¿Ese es el amante? Nunca he salido con Albert. Parejita, disimuláis como el culo. Rosa, tienes que contármelo todo. Pensé que le iba a darme lo que tú no podías darme. Yo no soy el segundo plato de nadie. ¿Dónde vas cuando te mueres? Pues al cielo. ¿Dónde vas a ir con los angelitos? ¿Qué razón iba a tener yo para matar a Pedro? No hace falta entender un crimen para demostrarlo. Se aprovechó de ti y ahora quiere que pagues por todo. Una puta mierda voy a decir que soy el tonto al bote. ¿Me estás pidiendo que mienta? Te estoy pidiendo que hagas lo que tienes que hacer. ¡Rosa! ¿Cómo es Rosa? Normal. Una chica normal. Una chica normal. No hace falta entender elothermal. Gracias por ver el video.